Bueno aqui vamos con la partida mas extrema que yo jugué en mi vida vale Me guste, yo no se, me acaban de invitar aqui Me invito a Mythology 22 No se que me agarra, yo queria agarrar a Ra, pero aqui ya agarro Bulken Despues queria agarrar a Aymir, pero ya me agarraba a Ade Me agarraron con Artemis Porque con Ney nada, ya no he de aflojar a jugar Yo iba agarrar Nur, es verdad porque no agarrar Nur Se me ha olvidado So what I have now? Tgang la hainta Let the hunt begin At that point Assunta no Disse 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 no En serio porque te compras las botas completas. Pero te va empezando. En serio. No se, esto es raro. Diga, los mitos 22. Y a ver, tan, tan. Este tipo es poder, cuesta esa maquinita y se para la base y ven. Ya va. Si te vas, te vas. Y eso no es verdad. Eso, eso. Gank. Usa, usa, usa ¿No? Eso, eso, eso Esa es lo que se hace, oye Esa es lo que se hace Joder, joder, pero se pierde la neta Ay, que no nos vayan a ganar al medio ya ¿Por qué tú vas? ¿Y por qué tú pones eso? Eso, 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 eso Bien, está listo ya Ese es todo Esa era la trampa ya Oye, es que era esa muchacha, vale Dice que ni problema Estoy acostumbrado a jugar y que Escucha el sonido y ya no traumado Cada vez que juego Al contrario Eso es lo que es mierda No te lo sepas, no te lo sepas No te lo sepas No te lo sepas Ah, te voy a empezar a quedar la misma pega Cuida, 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 cuida Cuida, 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 cuida Ay, 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 murió, 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 murió Toma Esa es hora Porque te lo jugaste muy bien Estabas pegada a la base, no tenías que quedarte ahí Ok Acabas que tuviese el aparatico Pero yo aquí creo que Creo que te salgan a suscribirte con feo Se ve que un cualquiera que le quede un cuarticle Ok Llego a estar camin para la base Retreat 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 Middleland Este vulcan Ok, ok Rentalización Listo, voy para allá Creo que tengo que comprarme los hermanos Ajuro, ajuro porque ahorita me gasta manana Lo que se me empaco, oye Ok, quisiera comprarme los Con renderización, si Ella utiliza su ultima Metrología una chica, oye, por eso es que llego a ella Entonces Volkan, 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 Volkan Hijo mio Ok, porque tu no lanzas tu vulcan Si, estamos ahí El ultima está pronto Retreat No 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 Intanto hazlo antes que se escapara Volkan 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 Volvete a mí. ¿Qué dije? Estúpidamente te mataron. Estúpidamente. Estúpidamente. Entonces va a morir estúpidamente. No sé otra cosa que voy a llamarlo. En lo que venga es... No tengo manada, no tengo manada, no tengo manada. ¿Vieron por qué necesito esta manada? Mejor que tengo que comprar en meditación. No salvación es comprar para todos. Ah, porque se lo atrapo. Ahora vuelvo, ahora vuelvo. No tengo manada. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Joder, no te la juegue, no te la juegue. Vente para acá. El último está listo. Retreat. Siguiente. Siguiente. Vente, vente, vente. Ah, pero... Mejor. En serio. En serio. En serio. En serio. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene, aquí viene. Aquí está el robo de vida. Vale, que no sirve. Toma por lo que está quitando. No me había que llevar. No puede ser. Aquí viene el pan a lo que viene. Está conseguido. No, no. No, no. No, no. No, no. Retreat. 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 Be careful, be careful. Cancela eso, cancela eso. Ah, basta ya. Uff. Tengo en la mitad. ¿Qué pasa tu batalla? Dios mío, pero qué bueno con este. No tengo multa todavía. Uff. Get out of this. Uff. Bien, bien, bien. Yurrof. Te mataron o no, eh? No. En serio? Sorry. No vale, es que estaba muy lejos. Pensaba que lo iba alcanzada, pero se salió. Always be prepared. Voy para allá. En mi camino. Vámonos pues. Vámonos. Moviéndolo una sola vez. Este ulti. Debo comprar después Fatality, vale. No, Fatal. Fatality. Jejeje. Bueno, no se vale. Esa broma me dice Fatal, vale. Fatality. Esa broma. Se llama ya. Ya dije. Be careful, be careful. No. 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 Bakiiin. Debe kill yo. Atrás de ti hijo. No. No, jajajajaja. Define das o veinte simple. Define das investigation. Define Oh, esta bien, no lo entiendo Es el peli en el interior Por más que sea el peli Mátalo, 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 mátalo Uh, casi Si todo uso, lo uso Si se queda atrapado ahí, borralo Toma, ah, me ha matado la torre Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado No se lo están jugando mucho ahí Este Vamos a empezar comprando esto Lo de Fatal ya una sola vez, quiero comprarme esto Serenidad es Fatal Este, para ver lo que da esto Pasiva con un ataque básico Impacto en el objeto Debilita la velocidad de movimiento del ataque Desapreciado de Fatal En serio Dios mío ¡Loki! En serio Cuidado 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 Tanto no jugaste No le voy a decir nada. Bien bueno, no tomamos la torre ya. También que estamos puyando. Vamos a matar a este balón una sola vez. Ah, pensé la de ese. Eso es demasiado malo. Eso es demasiado malo. No, ¿revolta? Se revuelta, lo entiendo. Vamos a hacer después. Vamos a matar, vamos a matar. Vamos a matar. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? El, 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 el. Ah, sí, ah. No, no hay problema, no hay problema. No me lo entiendo. Como ese loco está sacando tanto. Ve, te va matando de nada. Es alguna rabia con pinche bull que me digan que ni sirve. Es algo que he equipado. No sé, yo no sé qué decir. No sé, no sé qué decir. Voy a comprar la defensa ya. De poquito a poquito, pero tengo que protegerme. Tengo que tanquearme porque ya que no puedo atacar así. Ya que es lo que meten a mí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Un aliado ha sido salvado. Lo que viene por aquí, cuidado. Por ahí está el otro, por la izquierda. Ahora está jungleando, ahora está por ahí. Ahí viene, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Por qué vamos a holdar? ¡Ataque! Ok. ¡Sampa tu ultima! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ah! ¡C tiers! ¡Ataqueolen! ¡Ataqueolen! ¡Importa! Importa, importa! ¡Go, go, 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 go! ¡Másdalo! ¡Bien! ¡Tú puede! ¡Tú puede! ¡Tú puede! ¡Tú puede! ¡Ah! ¡Avulga tú! Bien... ¡Bien! ¡Seña! ¡Seña! ¡Bien! ¿O puedes recuperar sus 3 golpes de balón? ¿De cierto? Vuelve a la base, venga para la base, no están haciendo nada de ahí. Vuelve a la base, venga para la base, no están haciendo nada de ahí. Vuelve a la base. ¡Retreat! ¿Tú no sabes que está Loki? El enemigo ultimate incoming. Volve a la base. ¡Retreat! ¡Venga! ¡Los, los, los! Mocca. ¡Date cuidado! ¡Vamos! ¡Echo! ¡No te maten! ¡No te maten! ¡No te maten! Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc. Bien, 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 bien. Uf, 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 uf. Tú me es ready. Ataca, ataca, ataca. Bien, me saco, me saco, me saco, me saco. Uhhh, me mato. Yajá, dirá mucho ya, pero va a tener que jugar. Oh no, esa es esa. Se me que tiene que morir ese tipo Mira el cole se le fue a Apolo Bueno ya me es culpa de nosotros Escapa de ellos Este mira ya empezó el juego Escapa de mi camino Cuidado 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 Tengo el ulti en catorce, trece, doce, 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 diez, nueve vale Más, 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 más No puedo soltarme ulti En serio No vale por eso lo que agarré a ti que agarrando de dingue No 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 Bueno No 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 Especialmente Cuidado en la jungla Seguíme En lo que venga lo que son cuantas ultimas nada Retreat, Retreat Perro en serio En serio Mata, Mata a Loki Bien Bien, Bien, Bien Especialmente los atras Jajaja No vale, pero este es el Loki Ve Este es el diablo Voy a comprar esto En serio El diablo 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 Cuidado El diablo 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 Un enemigo ha sido asesinado. Ya, ya, parece que me están diciendo aquí, pero no sé, no sé. Un enemigo ha sido asesinado. Ya, voy, 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 voy. Pero se acapó loco. Eso no, eso no me lo he hecho. Chau, ¿en serio son los dos? ¿Estamos luchando aquí? Dios mío, ¿y tú te vas a...? Si todos tuvieramos test, no sé, creo que fuera buenísimo. Loki se está haciendo toda la jungla, a ver. No, chico. Para la base, tengo que ir a pensar a ver qué voy a hacer. Voy a comprar guardas. Necesitamos guardas. Dios mío, vale. Tardando tanto para esto. ¿Y qué fue yo? Cuidado en la jungla. Cuidado. Hay que fundir toda esta broma de guarda, va. Cuidado. Dejame poner otro guarda. Dejame poner otro guarda. Eso es. Eso es. Eso es. Ese se llama... Una cojamentación a loco, eh. Jajaja. 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 Si te pegas una flecha, te quito la mitad de la vida. Escribelo. Jajaja. Ajá. Ajá. Vas a tener que abusar porque no estamos haciendo nada. No pasa. Abusa, hijo. Sin miedo, sin miedo Ade 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 Salto, salto, salto Mato, loco Mato, 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 mato Bien, 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 bien Ataca, 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 ataca En serio, en serio En serio, ataca, hijo Ah, pero bien bueno Tú, tú si eres fresco Mira, vale, tú vas a tener que Atarte unos ramazos, vale No, en serio, porque tú eres el tank Tú tienes que abusar Tú también O vale Esto lo grabé Lo voy a decir Tanto, 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 tanto Tanto, tanto 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 Gracias.